¡Suscríbete al canal! ¿Qué hago? Deja de abrir las cartas y empieza por ahí Yo soy el encargado de eso ¿Encargado? ¿Tú estarás loco? ¿Es lo que estás? Te estamos dando una oportunidad para hacer algo ¡Ábrate la chingada! ¿Qué me dijiste? Ah, un plebío aquí ¿Te llamo? Ay, hijo, ¿qué pasó? No, este vino, estoy hablando con tu tío Lázaro Lázaro Bueno, ¿me escuchas? ¿Eh? ¡Jábitas, ya te puedes, muchacho! ¿Qué vas a hacer sobre las cartas? Pues nada, nomás son cartas Pero las mandaron a la casa ¿Dónde duerme mi hijo? ¿Tú no sabes quién es esa gente? ¿O qué es lo que quieren? Ok, ya para de tu cantaleta, ¿no? Tú no tienes que estar metiendo los asuntos Yo soy el chaca aquí Me caga cuando hablas así Pues, ¿cómo estoy hablando? ¿Pero qué? ¿Me quieres ver la cara de pendeja o qué? ¿Por qué no te preocupa más esto? El desmorillo ha cuidado a mi carnal, ¿eh? Yo soy el vigilante de esta familia Vigilante Abre los ojos Y ponte al cien Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Y eche el cicero Mira, viene aquí el verbo Gloria, gloria ¿Dónde va a tapar? Antes de grabar ¿Dos horas? No mames, cabrón. Vámonos. ¿Qué onda, mi chavo? ¡Ole, compita! ¡Ole, baboso! ¡Ah, qué rollo, compa! ¿Quieres que me mueva? ¡Claro que sí, baboso! ¡Máñale de aquí! ¡Más de tu mamá! ¡Déjesele patada, güey! ¡Para atrás, cabrón! ¡Eh, no se vayan las tuymagas con esa pinche bolsita! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos, cabrón! ¡Bórale! ¡Bórale! ¡Bórale, cabrón! ¡Bórale, permece! ¡Deja ahí, güey! ¡No, pues tú, patada! ¡Ésale patada, güey! ¿Te violaste mi vieja? ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos con sus pinche mamás! ¡Échale! ¡No me vas a mí, cabrón! ¡Me está cayendo gordos, güey! ¡Qué maricón, tú pinche carnal, güey! ¡Ey, contrólate! ¿Qué traes? ¡Vámonos, güey! ¡Ey, este güey! ¡Pásame a las perras! ¡Bájale, verás! ¡Ey! ¡Este güey está amputado porque se quiere sentar enfrente! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Tú también, cabrón! ¡Tú también, cabrón! ¡Tú también, cabrón! ¡Tú también, güey! ¡Tú también, güey! ¡Tú también, güey! ¡Ya! ¡Ey! ¿Qué? ¡Es pinche papas, pendejo! ¡A la chingada para afuera, ya! ¡Vámonos, ya! ¡Es lo que hiciste con su pinche bolsita, cabrón! ¡Vamos a comprarme papas, cabrón! ¡A la chingada, cabrón! ¡A la chingada, cabrón! ¡A la chingada, cabrón! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Bienverga! ¡Espérate de la chingada, cabrón! mandaron otra carta pues tírenla con las demás es que la mandaron a la casa a la bestia ya valió madre sabes que yo me voy a cancelar we cancelar simón no ya se hizo la machaca y esos vatos pagan en cash ya se wey pero este pedo no me gusta ay que castroso eres lazaro que no nosotros no cancelamos chinga tu madre cabrón para que me tienes aquí si no me vas a hacer caso wey y como lo vamos a hacer para el down payment de la casa otra vez con la pinche casa wey que tus viejas no te dejan paz wey dile que te dejan paz no te chingando tu pinche vieja wey dile que no se puede ya comprar unas flores wey y que se le pase no wey no le voy a comprar flores le voy a comprar un jardín este repleto de rosas este cabrón para que quieres andar comprando una casa en este pinche país wey que paso si somos americanos ah ah nice to meet you ah you dont pick english no wey vamos a la casa man humbate la barra hay que chingarle me voy a ganar ese dinero me voy a comprar ese casarrón ah nomas decirlo se siente bien perrón ah les amenazas? ya se que voy para arriba y nada me importa el día que me muera yo ah ah calmado venado no mames wey yo deberia estar enfrente wey no esta pinche culero ademas yo deberia estar manejando cabrón aguanta barra ya te tocará chingale tu madre cabrón chingale tu madre cabrón nooo mejor compres un chevy compa no vale pa pura verga este troquecito wey vamos ah nos estamos juntando una Mi amor es tan fuerte que debo amar Deja el esplendor de cielo y agarra el mar Y deja mi amor Y deja mi amor Y deja mi amor Mi hijo, ¿por qué no llamás? ¿Dónde has estado? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué pasa si una noche? No, no me encuentras en casa ¡Échale gas, campeón! Vámonos, cabrón. Cuidado con ese huevo. ¡Escucha aquí! Junos, a ver, apásame te saco. ¡Cabrón! Vete, vete. Ahí, güey. Pero perdón, güey. Te enojes, cabrón. ¡Vamos! 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 Te dije, pendejo, te dije, vámonos, güey. Aguante, güey. Aguante, te. ¿Te pintaste tus greños, güey? ¿Qué te importa, cabrón? Te pareces como Juanga, cabrón. ¿Qué crees, güey? Me quedo bien chingón, güey. ¿Vale que me hubo una hija de los padres, güey? ¿A dónde vamos? ¡Al hospital, pendejo! ¿Te crees? ¡Pasa para la casa primero! ¡Al hospital, güey! ¡Estás muriendo, pendejo! ¡Muriendo! ¡Me siento machín! ¡Acabo de comprar la casita a mi vieja! Miren estos dos muchachos. El que va manejando, se llama Lázaro. Este. Y el otro, su hermano. Él se llama Rosalino. Pero todo el mundo le dice, Chalino, es temero. Él no sabe. Pero está a punto de convertirse en una leyenda. Mañana en esta hora, la balacera y todo el desmarco que ustedes están guachando, va a salir en la noticia. Pero no en cualquier chingadera noticiero. Sino con los güeros. En el World News Tonight. En unos días, esos caseques que este compa venden en su admin, con esos corridos. Sí, miren. Este mero. Él es de chiquillo. Este grabó con Don Pedro. Pues llegarían a la oficina central de Sony Latín. Donde por sus huevos, lo harían una estrella internacional. El llamado el rey de los nacocorridos. Pinche sueño americano cumplido. Tan culero que canta. Pero Chalino, no te conoceré un carro nuevo. Ni disfrutará esa de su casa, la que va a comprar. O sea, ¿por qué, verga? Porque yo soy el valiente que lo va a matar. Les voy a contar todo desde el principio. Y empezamos en la ciudad de la furia. La tierra de los culichis. Así es. Desde mi bebé Culiacán, Sinaloa. ¡Ojalense, compa! ¡Fierro la verga! Voy a cantar un corrido De un amigo muy sincero Se llama Regulo Sánchez Es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie Es un hombre verdadero En el rancho del Guayabo Ahí fue donde nació En las flechas de Sinaloa La gente lo conoció Sufriendo las duras penas ¿Sí? ¡Fierro la verga! Rey Markus